¿Qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo quería charlar un poquito sobre las posiciones de escalas mayores en la guitarra. Vamos a empezar por la escala de 2, arrancando por el dedo 2 en la cuerda 5. Voy a tocar primero el dibujo completo. Voy a hacer otro, escala mayor, arrancando por el dedo 2 en la cuerda 6. Y un último, arrancando por el dedo 4 en la cuerda 6. Bien. Algunas consideraciones para tener en cuenta a la hora de trabajar las escalas. Primero, en cuanto a la técnica. La idea es tener los dedos bien cerca del diapasón la posición de la mano como si tuviéramos los 4 dedos apoyados en una misma cuerda. A pesar de que tal vez estemos tocando solo 3 de ellos. Yo, por ejemplo, en este caso voy a tocar estas 3 notas de 2, 1, 3 y 4. Pero seguramente desde allá lo que se ve es que este dedo está muy cerca. Yo no estoy haciendo y gastando energía en ir y venir con todos los dedos. Si no, la idea es aprender a ahorrar esa energía. Entonces, técnicamente el modo de trabajarlo va a ser este. Lo más cerca del diapasón, los menos movimientos, escuchando el sonido, escuchando el regato. Si quieren, al comienzo podemos pensar en una quinta. Y descendemos. Una octava. Hasta la parte aguda. Y descendemos. O desde la octava aguda hasta la parte más aguda de la digitación. En este caso es una sexta. Luego, también, para poder estudiarlos o para encontrar otro modo de trabajarlos, podemos pensar en esas notas en relación a un tempo y a un pulso. O en la posición de saliendo con dedo 2 de la cuerda 6. O en la posición de saliendo con dedo 2 de la cuerda 6. Ahí son negras, con asomlo al doble. En la octava alta. O en la posición de saliendo con dedo 2 de la cuerda 6. Completo. En la posición de saliendo con dedo 2 de la cuerda 7. Entre sillos. Voy a hacerlo en la. me va a quedar un poco desfasado cuando le vayan a tres sillos en semicorchea vuelvo a la primera posición otra vez a eso, en la mano derecha voy a intentar trabajarlo con dedos índice y medio alternando todo el tiempo bien y por último no es por último es el comienzo de otro modo de trabajo yo podría llegar a grabarme una base usando por ejemplo primer y cuarto grado del modo en el que voy a trabajar la mayor primer y cuarto grado marco un pulso y arranco voy a hacer varias puertas muy bien sobre esto voy a hacerlo sonar primero y cuarto grado para concluir el sol y arranco lo toqué en corcheas ahora lo voy a tocar a otra velocidad a otra velocidad en este ejemplo en este ejemplo de recién usé la digitación de la mayor saliendo con el dedo cuatro pero también puedo hacerlo en la mayor usando las otras dos digitaciones que trabajamos saliendo con dedo dos y la cuerda seis misma nota tresillos semis 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 y también puedo probarlo con la digitación que salía con dedo dos de la quinta cuerda primero y cuarto grado para concluir el sol y arranco y arranco tresillos semis 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 aquí tenemos diferentes maneras de trabajar tres escalas mayores espero que les guste que les sirva y que les inspire para seguir tocando la guitarra no 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 no